ay no dios mío qué desastre qué es eso en serio digamelo eso es aguachile no me vayan a comer camarones qué desastre no que quería probar y que es fácil de preparar hija aguachile agua chile a la chile por favor a la ala a la angie la melissa por favor que prueben y que digan no es que es que la probada es grande la probada así si la madrina le va a preguntar en la cara mira la cabeza eso dice todo tu cara es bella pero con la cara que pone es horrible va te comieras eso angie te comieras eso melissa te lo comieras pues no sabemos actuar no sabemos actuar y poner la realidad hasta los alambres me durmió esta cosa es que estamos en videos de actuación ahí que estamos actuando no lo fíjense sapos veanlo bien mira lo que acaba de hacer va se jugó la mano huela que cochino tú yo lo vi en el de la mía toña como viste se le pone sal en el culito nada que la leche no 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 le haga mal ve ya de ahí de ahí pa' mi coche vaya tu sale en serio de ahí pa' mi coche sal una cosa de ahí le lleva a la mexicana a agotarlos Miren 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 les retraserió miren con la misma de la trepe miren la trepe miren la trepe ¿qué? ¿Van a hacer cena? Sí. ¿Van a hacer frijoles? ¿Qué van a hacer? ¿Esto o eso? No, toma. ¿Qué es? Frijoles. ¿Frijoles de? Frijoles. ¿Frijoles de? De frijoles cocidos. Téngamelo, por favor. Claro, claro, claro. ¿Son de la que son papi chuga? Y esto. ¡No manches, güey! No me digan qué es lo que yo estoy pensando. Mira, el refri, el refri. ¡Huelacha! Hasta aquí llega el olor. De la mañana. ¿Esto es lo de chugar, güey? Mira, desde la mañana estaban estos frijoles en la refri y yo no sé por qué se ha perdido el chocolate. ¡No manches, güey! O sea, ¿esto va para dónde ahorita? Para los pollos. ¡Los pollos, los pollos! Pollos. ¿Porque vos para allá ibas? No. Sí, para allá ibas. No, para allá ibas, güey. A dejarlos donde la clave y viven, mañana los iba a llevar donde los pollos. Sí, para donde la clave y viven. Sí, para donde la clave y viven. Y nomás nos vio a nosotros, güey. ¡Qué chambroso, güey! Y vos, porque mami va en tu... Serían puestos de acuerdo. Vamos antes que el viejo nos vea. Sí, sí, sí. No dijimos eso, pero sí, a dejarlos donde la clave y viven para mañana. Ayer ni mi mamá y la mi hija. ¡Cama! ¿Verdad, Gukita, lo que te dijimos, güey? Yo le dije, porque yo no lo huelí. ¿Ves? Y están bien. Sí, lo cambié. Y el chupo le dije yo. ¡Míreme! ¿Sabes qué se me huela antes? Yo lavaba el papelito. ¡Míreme! El papelito tiene el de carbonato. De carbonato. De carbonato. No, este... Un poquito de... De... De cal... Se descata, sí, se recata. ¡Miejo! Se descata. Un poquito de... ¡Cama! Y ayer... Ayer... ¡Cama! Ayer... ¡Cama! ¡Cama! Ayer o antier que fuimos a Prima... ¡Cama! Ayer que fuimos a... Ayer o... Sí, están tiktok, creo. Un poquito de agua de cal... Ayer o antier que fuimos a Prima y nos pidieron dos bolsas de frijoles y para esto, para que despedirnos. O chusca. ¡Cama! Pero todos chuscos. Los bichos. Con carbonato se recuperan. Es que quizás... Es que no somos... Mirá, ni siquiera... Ni siquiera espuma tiene. Esto se rescata. Por eso, dime, pues, no somos nosotros ni si fueran los bichos o el refri. Pero ahora... Ahora te voy a hacer una pregunta. Ahorita que el refri lo está, vaya a abrir y cerrar, abrir y cerrar. Ok, ahora te hago una pregunta. Si vos sabes que el refri no sirve, que no está helando bien, ¿esto a dónde tendría que estar? ¿Un congelador? En el freezer, pero la... En el blanco, ¿verdad? Ajá, pero no lo metíamos ahí. ¿Donde siempre lo meten? Ajá, pero la habíamos dejado ahí para hacerle a los bichos. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo iban a hacerle a los bichos? Pues cuando se fuera, cuando se hicieran así como hoy. ¿Normalmente lo sacan de dónde? ¿El freezer? ¿Blanco? ¿Dónde está congelado? ¿Qué desperdicio? ¿Qué podemos hacer, Ismaria? Yo lo puedo grabar y le voy a echarle a los bichos. No, ahora ya no, porque la la y la vamos así que lo rescate. Porque ustedes si lo llevan a votar es porque no servía ya. ¿Qué digo? ¿No quiere venir sin testo? Ay, Dios mío. Ay, no. ¿Cómo lo que hacía un poquito de cali? Ajá, café, bicarbonato, lo que sea. Va, chivo. ¿Qué quiero, papor, por eso? Quiero, papor, regresa. Ay, la regaña. Regresa, papor. Regresa, regresa. O sea, estamos acabando a los hombres por inútiles y salen ustedes los mismos peor. No, pero nosotros no por cocinar, maestro. Estamos hablando de ella que no pueden estar desperdiciando y quieren desperdiciar. Se cae un montón de brujoles. Dios. Llegémoselo a la gladi. Vamos donde ella. Vamos. Que llaman lo que quieren hacer esta vieja. Espérame, Maru, que ya vamos a venir. ¿Vapor? Ay, Dios mío, está ahí. Ok, ok, vamos. Sí, el Mahoma no va a la montaña. Por la montaña va, Mahoma. Y vamos a ir a la Mahoma. Vuela, pero es un montón de frijoles, no, hombre. Son como dos líneas. Cama y hace poco fuimos a Prisma y nos pidieron un montón de frijoles. Y para que se vayan a dos bolsas, echamos de frijoles. ¿Dónde está la gladi? Ah, en la cocina está. Gladys, Gladys, venga, 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 Gladys. ¡Tapá, chicos, tapá en la pantalla! ¡Manden una bella de mi león! Mira lo que van a botar las manos. A botar las manos. A botarlo, Gladys. Y hace como dos días. Que hayas hecho chuchuras también, a botar los manos. Que hayas hecho chuchuras también. Ajá. Ajá. A botarlo, ajá. A botarlo. Suela. Probarlo y decimos, si no se puede rescatar eso todavía. Ajá. Se lavan y se les pone el carbollón. Ajá. Vaya, ve. ¿Qué hago yo? Vaya, ve, la Gladys. Tiene la solución. Y a botarlo y va la mexicana. A botarlo y va la mexicana. Estaba hablando con la bien y la mil mari. Las cocineras. No se lo dan. A botarlo y la mexicana escondida. Y se echó tan bien las aguas que ella ya iba. Ajá. Y que abajo no vio. No vio, no volvió a ver a la cámara. Por eso le digo yo que lo hizo tan bien. Adentro, ahí. Abajo, supuestamente. Ajá. Es que a la refri. No, ajá. Y si ya saben por qué guardan ahí. Gladys, pero va que usted cuando guardaba fiole. Si el congelador lo metía de un solo a un solo congelador. El amor en la mañana, siempre en la mañana lo sacaba. Me ves esa angosa que ellas no lo meten ahí por parar o... Es descongelando la bola de frijol y cabal. Sino que solo sacarlo y ya. Ajá. Y esto son como dos libros de frijol ahí. No, son más. Más, como unas cuatro libras son. Como tres libras son. La maruca lo va a helar porque el limón. Y el frijol está carísimo. No, hoy usted te lavarlo. Sí, hoy está el barrio de la maruca. Hay bicarbonato. Porque yo tenía y ya me terminaron el bote. No, la vez que le mancharon la maruca. Ay, Gladys, le extrañamos por eso. Sí, como es rico vos, Gladys. Una vez que ni les había sacado frijoles a ustedes. Bichas, tienen pupusa en la Gladys. Bichas, bichas. Pupusa. Yo quiero. Sí, yo quiero. Ay, yo estoy aquí. Está por el pan. Fijo. De mi cara me está amenazando. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Me dijo. Ya vas a ver, bicho. Me dijo. Así. Ah. Mi mamá. La fe, venga. Vamos, vamos, vamos. Bye. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le dijeron? Ahorita se han de quedar la mexicana murmurando con todo. Vamos a darles cuenta a quién fue, me dijo. Y le dije yo. Yo fui, le dije. ¿Qué? ¿Y qué le dije yo? ¿Para qué andan de chambonas, pelita? Vaya. Hasta tu mamá me andan con nada vos. Ajá. Y le dije yo. Va, vos ya vas a ver. Con el carbo aquí. Sí, sí. Vaya. A mí me han echado. Estaban echando la culpa aquí, mire. Y yo nada he dicho. Mira, hola, pese, hola, pese. Mira, hola, pese, hola, pese. ¿Qué? ¿La cerveza? ¿La cerveza? ¿La tomaste? Papi, tomando cerveza. Viejo, esto ya no. No, no lo vemos. No, estos están fritos. Yo tomo que yo mismo quedo arreglo. Pero esto, esto es de la torta, de chugar. No, no. Defiéndame. No, pero. Defiéndame. No, pero. No lo preparé. Él fue. Ven, ven, ven. Dios, Dios. Defiéndame. Sí, él me dijo. ¿Vale? ¿La americana? Viejo, pero yo. ¿El problema que me ha dicho él? Sí, mejor que le haya dicho. ¿Están chingosos? ¿Pero cuánto cama? O sea, que vos podés botar todo lo que está en la red y solo porque me van a decir a mí. No, 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 no. Entonces crees que cuando nosotros hagamos algo mal, el PA le viene a contar a usted todo lo que nosotros hacemos mal. ¿Quieren que no digan nada a todos los que hacen ellos mal? Ajá. No, no, no. Hay que digan, hay que digan que está mal. Rápido, entrar a la conclusión. El diablo, güey, dijeron de un solo. ¿Qué dijo la Yonin que no sabía? ¿También esto tocó? Ah, sí, pastés. Yo cuando le dije a la mexicana, le dije, vas a hacer cena. No sé, me dijo, preguntarle al viejo, le dije yo. Entonces cuando me fui a allá, me fui a los frijoles. Tengo los frijoles, micas, le dije, esto lo voy a hacer. Mire, ve. Vaya, güero, venga la vuelta. Vaya, güero, venga la vuelta. Me dijo, metido. Ya vas a ver, así, señora, ya vas a ver. Yo, mamá, que va a hacer, me dijo. A la tercera te vas, me dijo. Me ha sentenciado, Carlito, las tres viejas ahorita, cámara. ¿Por qué no te crees ya? Que Angie le está ayudando. Angie, ¿qué está haciendo Angie? Angie, ¿qué está haciendo Angie? Pero yo le dije que ya terminé. Viejo, ¿quién tiene que ver? Acoteviria. Esto no lo voy a la maruca. Yo ya ocupé los frijoles que iba a ocupar. ¡Huelca! No, no, no. Yo ya ocupé los frijoles que iba a ocupar. Se lo puede dar a la maruca. Se lo puede dar a la maruca. No puede probar, yo he probado la vida. Acotecnia. Yo, yo quiero comer. No, ¿todas dieta no? Sí, lo defiendo porque allá los dos estaban comiendo. ¿A dónde? Yo no he comido pupusa. La hiana y la besa. ¿A dónde he comido pupusa? Oícala. Las cámaras han dado. De chismos se van a caer todos porque dando la cámara. ¿Qué es lo que le ha comido a mi mamá también? Yo no he comido pupusa. Pregúntale a la Gaby. Yo así no. Ya no. No. Se sincera, chiqui. Se sincera. Quien agarró pupusa fui yo. Se sincera porque... Quien agarró pupusa fui yo. Ya ve y después él la va a agarrar con culo. Se escribe. Mira, mira. ¿Qué fue? No, es que no agarró. Todavía te siguen amenazando. Oye. ¿Qué dices? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué dices? Metiéndole cizaña a mi mamá que le hable a mi hermano de Gaby. Que le ponga quejas para que... Para que te regañe. No, para que me regañe. Que le más alivo. Y el menor. Que le más alivo. El menor. Vuela. Y vos por ser morenita. Miren. Resista. Espera, la Jenny le está metiendo paja. Eso dice que tiene por negro. Eso dice que tiene por negro. Por negro te quejas. Ay, pobrecito. No, porque le diga que tiene paja en los frijones. Porque la vaina se... Ay, pobrecito. Está llorando Miguelito. Tan inocente el diablito. Mira, Miguel. Mire, como es María con Donald Trump.